Hola a todos, yo soy Ana. Y yo soy Alex. Y bienvenidos a nuevo al canal de Infinity Comics, Latino Comics del centro de Madrid. Novedades de junio, ya estamos en junio Ana. Sí, ya estamos en junio. Era navidad y dentro de poco será otra vez navidad. Vamos a saltar verano por completo y vamos a ir directamente a navidad. Pues un mes bastante fuerte, más de lo que me pareció mayo, al menos cuando me hice la lista en su día, que me pareció que no puse muchas cosas y sin embargo aquí sí, la primera vez en la historia que quede aquí ya grabado, que hacemos parte yo, parte tú, de lo que son las cosas que salen. Creo que nunca hemos hecho así como partido. Pero bueno, para quien sea nuevo en nuestro canal y en esta sección, este es un vídeo en el que repasamos, hablamos de las novedades desde nuestro punto de vista destacadas del mes de turno. En este caso son las de junio, no hablamos de todas, sino que vamos un poquito a fechas hablando de lo que, bueno, que creemos que hay más relevancia o ser nuevas o similar. Y como siempre, os invitamos a dejar abajo en los comentarios si hemos olvidado mencionar alguna novedad que creéis que sea relevante y simplemente no hemos mencionado. Hay muchísimas editoriales, hay muchísimas novedades e intentamos llegar a todas, pero creo que físicamente es imposible llegar a todo a menos que vayamos a pasar cinco horas preparando el vídeo y luego tres horas grabando el vídeo y luego otras seis horas editando el vídeo. Y más aún cuando me lo preparo esta mañana corriendo. Que no, que no ponemos. Luego también es verdad que hay muchas editoriales que anuncian las cosas más tarde o similares. O sea que a veces hay cosas que se anuncian luego, incluso cosas bastante tochas, que se anuncian, que sale de aquí a diez días en media de mes, que no las ponemos aquí, pero bueno, que ya sabéis también, por fin, seguidnos a nuestro canal. Si es que aún no lo hacéis, si por fin es el like que nos viene siempre, es fenomenal. Todo el mundo a dar like. Venga, like, 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 like. Y nada, que todo lo que hablamos está en nuestra página web, infinitycomics.es, en nuestra tienda también aquí en Madrid, Calle Leras número 2. Ana, dime. Sí, estos vídeos suelen ser muy largos y es que un poco cansinos a veces a hacerlos. Ana, ya la habéis viendo como poco a poco, la voy entrando en el sueño. Ana, cuando vamos ya por el día 20, empieza a bostezar, a no sé qué, así que ya la habéis viendo como vas poco a poco. Así que venga, vamos a empezar ya, porque va a ser muchas, muchas cosas. Comenzamos ya. Empezamos ya con finales, que son finales de dos obras por parte de Dolmen, que son la de Tales from the Crypt, el número 5, y Wild Science, el número 4. O sea, dos obras que lo han petado. O sea... Que sale en el día 1 de junio. Ha salido el día 1, gracias. Van a seguir publicando material, pero lo que es Tales from the Crypt y Wild Science acaban en este tomo cuarto y quinto correspondiente. Este jueves también uno, Ibrea, no saca nada nuevo, sino que destaca una de las series principales, como es Osinoco. Osinoco, cara. Yo dije que era buena, pero yo ya os lo dije. Ranking of Kings 5, Kingdom 13, y sí que termina, en este caso pongo aquí, Basilisk con el número 5, primera parte. Hay otra parte de Basilisk que ya está anunciada, y no sé cuándo nos tendrá, pero bueno, por ahora acabamos con la primera parte. Y Ana, de Distrito Manga, que también salió el jueves. Hemos tenido como novedad solo Sunny Orange, que es un tomo BL, de Romance Escolar, y luego otras, he puesto otras como Bec 5, La Bestia del Rey 2, por ejemplo, de las más populares. La Luna en una Noche de Lluvia 2, que el 1 ha vendido muy bien. La Luna en una Noche de Lluvias, que es una serie que me gusta. Y eso es lo que sacamos del día 1. Del día 5, ¿Qué es lunes, martes? 5 lunes, gracias, sí, el lunes. Tenemos dos de Kitsune confirmadas, lo que me da es porque ya las tenemos en distribución, ya las tenemos en cajas para que nos lleguen, con lo cual confirmo que eso sale, que siempre tenemos la coña de Kitsune, pero esto ya está llegándonos. Tenemos La Tienda de Bicicletas de Takahashi, una obra número 1. En este mes ha habido varias obras de manga como con treintañeros. Ah, bueno. Bien, no es un target ahí. ¿Target, has visto cómo es un target? Sí, 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 lo he pensado, le he pensado. Bueno, pues una chica de unos 30 años que tiene que ir a una tienda de bicis porque su bicis estropea en medio de... En medio de... En medio de estando en algún lado. Vale. Y el chico que le atiende, pues bueno, es un majo, pero parece que ella ha tenido experiencias o tiene experiencias traumáticas con hombres, no sé si ha sido por acoso o algo así. Entonces, bueno, veremos cómo va esa relación entre ellos dos. Y luego, el tomo 2 y último de correspondencia, solo he puesto eso y no sé cuál es el nombre de correspondencia. Al fin del universo. Al fin del universo, ¿no? Es el fin de... Es algo así. Y luego el día 6. Sí, que es martes. Que es martes. La pluma no se detiene, que ya la mencionamos en mayo y que se atrasa ahora, cuyo manga sigue teniendo una sinopsis igual de rara que la anterior, con lo cual, chicos, sin saber bien esto de qué va. Y el tomo 2 y último de Bolsa Kuhn. No, Bolsa de papel Kuhn. ¿No puede enamorarse? ¿Es? ¿No quiere enamorarse? No sé. Es así. Me va a apuntar el nombre bien. Me pongo palabras clave. Me pongo palabras clave. Bueno, pues segundo tomo y último, a ver si vemos la cara de Bolsa de papel Kuhn. A ver qué cara tiene este chico, que a mí lo que más me gana me da por saber qué cara hay detrás de esa bolsa. Vale, pasamos al día martes, no, miércoles 7. Esta ocasión SC saca novedades en miércoles con dos series de grapa que terminan. Batman el caballero, con el número 10. Y Batman más allá del caballero blanco, número 8, último de esta nueva parte. ¿Habrá más? ¿Tú sabes si hay más etapas? No tengo ni idea. Ni idea, ¿no? Ya, lo siento. Nada menos. Ahora, tranquila. Sí, siento no estar al tanto de lo que está pasando en los Estados Unidos. No, no, no. Tampoco te preocupes tanto. Está todo bien. Tenemos, sale en un tomo único, Batman en Benidorm, el tomo que hizo Paco Roca con Batman en aquel aniversario. La historia corta. La historia corta. Sí. Bueno, sacada en el último Batman Day junto a otras obras cortas de otros autores. Y sale en un solo tomo. Desde Pocket tenemos Crisis Infinita y luego Ladrón de Ladrones, que eso es de Skybound y de Kirman. Eso se retrasó de los meses pasados. Persona que es, bueno, tú veis un poco, ¿no? Que es el mejor ladrón y le cogen para hacer. Bueno, yo no la he leído, pero he visto como que se la pone de las mejores series del sello Skybound que hay publicados en USA, con lo cual, pues habrá que tenerla también un ojo ahí puesto. De ahí vamos al día 8, ¿no? Tienes un 8 aquí. 8, sí, gracias. Que me iba el 9. Lo ha preparado él. Es la hoja que ha escutado. Esto es un caos que no veis. El 8 tengo, novedades, sí, Ibrea, con el último tomo del arco último de, bueno, que es el que se publica ahora de Steel Boy Run. Intuyo que dentro de poco comenzará Ibrea con la siguiente y última por ahora acabada que es la de Joyolion, aunque ya anunció el autor que haría o que está haciendo una última nueva más. Pero bueno, por ahora este es el último. Homúnculos 4 o Sunken Rock 11. Porque he puesto esas, entre otras más que salen. Que yo insisto que hay más series, ¿eh? Y de Panini tenemos Biblioteca Marvel con The Devil es como serie nueva que es la que empieza este mes. Aparte de Cocos Fantásticos con el número 6 y Hulk con el número 2. Había uno que me había molado que se llama Gwen Stacy ¿Quién es esa chica? Es un cómic hecho como rollo cómic clásico, cómic antiguo que se coloca dentro de la continuidad. O sea, que no es un cómic que pasa en otros mundos sino que es ahí dentro y bueno, es la vida de Gwen la mítica, una de las más míticas novias de Spearman previas a conocer a Peter Parker. Marvel Premiers tenemos los clásicos Amanecer de X, Spearman y Hulk. Luego sale uno que imagino que está bien apreciando el tirón de la película de ahora de Miles Morales que es un Marvel Young Adult que se llama Miles Morales que creo que por la portada se debe colocar es que la portada es como la de Simple World 2 o algo así que es el sujetando el escudo de Capitán América. No sé por qué intuyo que tendrá historias variadas. Y Monstro saca Street Fighter 6 que coincide con que sale el Street Fighter 6 como videojuego pero siempre nos insisto que no tiene nada que ver el número del cómic con el número del videojuego. En este caso creo que los acontecimientos están en base a Street Fighter 2 Turbo y este viene en la primera tirada junto a Stickers Stickers y un y un pase para la ropa o algo así como ya hicieron Monstro con el de Oscilla repiten con el sexto de Street Fighter. Y aquí pasamos al 9 que es Normana. Pues comienzo con Desert Eagle el número 1 serie de 2 también es un formato como el de 6x5 y demás tomos gordos una historia de venganza de un chico por lo que le ocurrió a su madre y veremos como la presencia de un nuevo amigo le va a hacer cambiar un poco como lo va a hacer esa venganza. No sé si lo has dicho o lo hemos intuido pero es del autor de Tokyo Revengers y Sekise Ingo. Es perdón eso es clave para mucha gente que sale del autor de Tokyo Revengers es importantísimo. Tenemos Jiraishin Diablo Integral también de un autor conocido aquí en España como por Revelación o por Noin y es una historia bueno esto es un integral como no me indica con toda la obra completa de un pueblo en el que muere todo el mundo salvo 3 personas y parece que hay policial que no le queda nada claro que esas 3 personas hayan sobrevivido porque sí o que pasa algo más y por ahí va ahí el asunto. Y la otra novedad es Nomi por Shiva que es un BL que en la tienda varias personas que lo conocen o que lo han oído de él como que lo comparan con este de Panini de este que se vende mucho de Panini de Bell ¿Yarichin? No No Más suavecito el de Es que no sé cuál parece que lo comparan con el Yo no estoy así que no no me he enterado El de Sasaki y Miyano Sasaki y Miyano tiene un rollo de muy dulcito muy ideal ese estilo un poco parece por lo que yo no lo ese rollo y luego de seres que no son novedad pero que yo he puesto claro evidentemente bueno ojo las quintillizas 14 Ana esto se merece un momento o sea que por fin salga el último tomo de las quintillizas o sea No sé cuántos de vosotros habéis hartado ya de esperar y no sé cuántos de vosotros de verdad habéis dicho por fin quintillizas 14 pues mucho bueno lo que no sé si a todo el mundo le ha gustado el extra con lo que viene soy de esa parte pero bueno las quintillizas 14 último tomo de la serie que tenéis edición normal a precio normal y edición especial limitada que viene con un mini artbook de regalo con la tirada esto ya os digo que va a volar o sea que Frieden 6 siempre hay que decirlo Sanguila Frontier 5 también hay que decirlo y luego he puesto Dandan 6 y Black Battle 32 es un manga que igual sale ya cada menos tiempo Black Battle ¿cómo se dice? no Black Battle ah vale bien y luego ojo que igual es el mejor manga del mes no sé si no sé veremos que sí yo le tengo a este manga bastantes ganas honestamente lo digo sinceramente y creo que cuando os cuente de qué va diréis claro que sí pero puede ser el manga habrá que tirar de historial con el nombre más largo de la historia se llama aquel aventurero treintañero que se entrenó hasta la muerte con los más fuertes hasta volverse invencible es el nombre completo del manga que lo publica Sekai es una obra nueva tomo uno creo que va de seis ostras pues a mí me flipa o sea mira este es otro treintañero que dice oye que yo aunque tenga treinta y pico años aún puedo ser aventurero que quien no lo sepa en el mundo manga anime yo no sé si es en Japón así como tal pero al menos en el mundo manga anime los treintañeros o para arriba ya son considerados casi como abuelos o sea hay muchas series que ya le dicen o Yisan como si fuera así el abuelo pero como que el abuelo pues parece que él decide entonces se pone a entrenar como no mendizca con los más fuertes o sea con vampiros con todo tipo de seres fantásticos tremendamente fuertes para presentarse en diferentes lugares y demostrar que eres el más fuerte de todos o sea y el dibujo de la portada me mola la verdad si es como el interior tiene buena pinta esto y bueno pues pasamos al día 13 de junio salida de ECC tenemos nueva entrega de Batman un mal día esta vez protagonista será Bing también tenemos Die Dark 2 por cierto ha vuelto a salir Die Dark 1 para las personas que habéis quedado sin el número 1 por fin Steinstock otra vez y podéis leer el 1 y luego el 2 la nueva obra de la autora de Drogedoro también supuestamente por fin sale el estuche de Junji Ito que ha ido retrasando ECC cada dos por tres yo creo que es la buena ya lo dije creo que lo dije lo mismo pasado mes creo que dije esta es la buena nadie te va a creer ya nadie te va a creer ya pero creo que esta es la buena también tenemos nunca puede fallar en junio que es el mes de orgullo en Estados Unidos o no sé si es el mundial es mundial el orgullo 2023 que es una recopilación de historias escritas por guionistas y dibujantes que pertenecen al mundo LGTBI plus si me salta buena letra y si me salta lo siento LGBTQ plus también tenemos Superman la era especial que es una obra que tenemos muchas ganas ha sido nominada a premios Eisner esto es de Mark Russell que sabéis que me encanta Mark Russell también es de Michael Allred Laura Allred así que a ver que tal un pintonazo pero vamos y también tenemos nueva miniserie de grapas que se llama Batman y Joker el dúo mortífero el primer número de 7 pues aquí parece que secuestran a el comisario Gordon y a Harley Quinn y con ese motivo Batman y Joker tienen que generar una incómoda alianza para pues cada uno encontrar al que le importa cada uno ya sabemos que Batman quiere ir a por los dos imagino que el Joker solo quiere salvar a Harley Quinn pero bueno me sorprende si incluso quiere salvar a Harley Quinn también es una sorpresa pero bueno por ahí van las tramas no sé esto en qué continuidad se coloca yo creo que esto no es Black Label hasta donde yo sé esto no es con lo cual se meterá en algún lugar pero bueno oye que siempre mola ver a Joker y si es junto a Batman darle la mano y ver qué pasa y el dibujo a ver qué pasa y con esto pasamos al día 14 el miércoles salida de manga de planeta pues comienzo por ejemplo con esta que se llama She Likes Homos Not Me uno de tres que sale en manga el tomo uno de tres y también sale la novela ligera aquí hay un término que yo no he tenido nunca muy claro y creo que tú tampoco hasta ahora que es el de Fuyoshi Fuyoshi es la persona no sé si tiene que ser chica a la que está enamorada de un hombre gay enamorada de amor o sea a sabiendas de que es gay y de ahí todas las Fuyoshi son las que le gustan generalmente el mundo BL entonces el manga va sobre una chica que es amante de los Fuyoshi y que acaba conociendo ella es amante de los Fuyoshi ella es fan de los Fuyoshi ella es fan de los Fuyoshi de tanto de los mangas como de los chicos gays vale yo pensaba que un Fuyoshi es la persona que le gustan los los gays eso bueno tanto los gays como creo que las obras como tal que tratan ella es amante de Fuyoshi bueno a ella le gustan los Fuyoshi o sea no entiendo a ver a ella le gustan tanto los los hombres gays como leer obras que tratan sobre hombres gays entonces ella es Fuyoshi ella es Fuyoshi vale no es amante de Fuyoshi ella es vale sí eso sí perdón entonces comenzará una relación entre ella y un compañero de clase que ella se encontrará que es gay entonces habrá un intento de una relación amorosa entre ella con un hombre que es gay a pesar de que él es gay con ella o sea y se intentará crear ahí como una familia o algo en base a eso pero tenemos Hajime no Hippo madre mía esto pues la clásica obra que pensamos que nunca llegaría a España se anunció y empieza ya obra de boxeo obra bastante larga ya hay que anunciarlo que es una obra que va a costar de unos 70 volúmenes aproximadamente ahora mismo estamos en el formato que se va a publicar en España ahora mismo es en el 69 y creo que está en el arco final o dentro de que le quede poco bueno pues una de las obras más legendarias hay en Japón en Tokio estatus y todo hasta con el protagonista es una obra pues de las que como los fans del manga si hemos tenido como esa historia mítica que nunca que nunca llegará pues empieza ahora así que bueno historia de un chico que bueno no es el más guay del mundo pero encontrará en su pasión por el boxeo pues una forma de ir creciendo como persona a la vez que como boxeador y luego también tenemos como novedad esto es Yuri Whispering You A Love Song y luego últimos tomos de Mermaid Saga con el tomo tercero Gunsmith Cats con el tomo cuarto La Guerra de los Mundos con el tomo tercero y Lady Snow Black con el tomo dos y luego bueno he puesto aquí alguna serie de las populares que es One Piece 2 la nueva edición ya sabéis tomos triples Inuyasa Haikyuu Blue Lock y demás y vamos al día 15 ya Ana ya vas con sueño estamos ya en el día 15 yo empecé a apostar es que ya te he visto en el día 8 9 estábamos desando o sea ya te he visto que en el día 8 digo pronto estamos ya 15 Arechi he puesto Mars 5 y yo del mañana 4 no las he puesto porque son dos series que ya salen por desgracia cada mucho tiempo creo que salen cada 4 meses o algo así entonces bueno ya las pongo para que sepáis que este mes hay de monstruos sale una obra que se llama Sunshine Patriots que continúa con su vertiente de portada normal portada metálica y donde bueno parece que es el inicio de la década del siglo XX bueno esa mezcla de últimos años en los que todavía había esa pasión por el oro el auge del cine y en ese contexto se desarrolla este cómic que no tengo muy claro pero bueno que va a ir por ahí el tema Ibrea Harakokun 19 aunque ya Ibrea entramos en el terreno de que aún no sabemos si esto es oficial o no y luego Panini Panini aquí dice va vamos a ir con todo vale que el día 15 es el Panini Day tienen su Manuel Pride 2023 también su cómic poniendo el orgullo de sus personajes principales a la alza con historias centrados en ellos Marvel Gold Iron Man 3 Marvel Heroes de Spearman de Buscema y luego comienza una línea que hablaremos quizás más largo en nuestro momento pero aquí tocamos un poco que es la de Marvel Multiverso que es la nueva línea económica más económica aún que los que los que los más half que viene a competir yo creo que con los DC Pocket de EDC que aquí son tomos a 8,99 no es la misma no me acuerdo si son tapa dura o tapa blanda no recuerdo diría que tapa blanda tendrían que serlo por el precio pero no bueno lo podéis ver en la web nuestra si pone rústica o cartoné y comienzan con Dinastía DM Marvel Zombies Masacre Mata al Universo Marvel Motorista Fantasma Cósmico Spierguedón y Spiderman Reino ya os digo es el primer mes donde salen esas obras insisto a 8,99 el tomo o sea que oye bien ¿no? para hacer las obras Marvel Must Have este lo he querido leer sale solo uno no salen dos nuevos uno es Capitán América el New Deal como que el New Deal o sea o es o The New Deal o el nuevo acuerdo ¿no? bueno me gustaría pensar que hay algo en el cómic que no puede traducir este nombre o claro igual hay algo en el cómic que yo no conozco porque tenga que llamarse el New Deal pero no entiendo y luego también sale Thor el carnicero de dioses que es la primera parte de la etapa de Jason Aaron Marvel Omnibus que se atrasó de basomes de dinastía de M eventazo con todos los spin-offs no con todos los está ahí y comienza Marvel Saga Spearman Unlimited uno de dos que contiene 14 historias muchas nunca publicadas en España yo no sé por qué motivo pero son obras del 2005 más o menos publicadas que algunas sí se publicaron en aquel formato otras nunca así que bueno saga con dos tomos de estas historias cortas el día 20 tenemos que también como motivo imagino de la película de Flash sale Flashpoint la saga completa Flashpoint es uno de los cómics de los mejores cómics de Flash uno de los más importantes más importantes tanto en Flash como en general en el mundo de DC pues aquí sale todo ya sabéis que está el Flashpoint XP están sacando esto mismo en cuatro volúmenes como más de lujo y aquí tenemos la saga completa es ese tomo que contiene todo de ese formato como el que ya habéis visto muchos de esos que salen saga completa saca DC ahora con su sello el de Harley Quinn que está derrotos que ya publicó anteriormente Hydra uno de los mejores cómics que me he leído yo de Harley Quinn de verdad tenemos Liga de la Justicia el libro del destino de Mark Waid y George Pérez se encuentra un cadáver los Gainlanters en el espacio y qué mejores detectives sino Batman y Hal Jordan para ver qué es lo que ha pasado cada vez y todo lo que va a suceder que meterá en el ajo al final a Lobo a Supergirl a Patriot Condenada a un montón de gente en medio muy bueno tenemos mañana uno de cinco obra de Leo como suele ser con el siempre ciencia ficción la descripción es poco clara pero siendo de Leo ya hay que darle ahí un tiento pero creo que el tema va sobre el miedo al mañana por lo que entiendo parece que varias personas y su futuro mañana en varios tiempos veremos y luego tengo esto aquí Suzuki solo quiere vivir tranquila uno de tres en manga hemos leído la trama no nos ha contado mucho el personaje creo que es la madre que quiere hacerle al hijo un cumpleaños y en ese momento la vida del hijo cambiará a 180 grados entonces veremos como veis la portada intuyo que tiene que tener una pistola en su cabeza tan grande que igual tiene que ver con ese giro que su vida pega intuyo por esa pistolón que haya en portada y luego también puesto este que se llama Odio este sitio uno de no sé cuántos que es la historia de dos mujeres que se compran una granja pese a que saben que está poseída entonces ellas quieren tener esa granja y se tendrán que liar y guerrear con todo tipo de zombies monstruos y demás que van a la granja para que no la dejan en paz o sea que no sé cómo de terror o de acción o de todo esto pero me mola la portada y me mola eso de mira mira es que en vez de portada tanto alienígenas zombies al diablo ahí en medio o sea pero no es su granja el día 22 tenemos monstruos otra vez con otro tomo nuevo de Rocketer que triunfa bastante el tomo primero único o sea que bueno para los que tengáis o que queréis leer más tenéis más aquí igual portada normal y portada brillante portada no metálica como le llaman metalizada metalizada sería así también tenemos de Ibrea y claro pues esto ya como ha dicho Alex antes estamos en la segunda quincena del mes así que no tenemos estas novedades confirmadas 100% entonces decimos lo que hay en páginas web pero esto no está confirmado ni está en nuestra página todavía tenemos nueva serie Fushigi Yugi el Kanzenban número 1 de 9 esto es parece que es de los años 90 es una historia bastante mítica esto viene con páginas a color supuestamente va a salir de forma bimestral básicamente son dos amigas que de repente se transportan a un mundo que es como antiguo a China y tenemos un poco de fantasía magia y como va a lidiar en este mundo y como volver a casa y cosas así yo no lo he leído pero de lo que las portadas son muy bonitas y la trama tiene buena pinta luego pasamos a Panini de manga tenemos un Boy Love que se llama Change World 1 de 2 es del autor de El polluelo dormido en la orilla del mar y Sayonara Game y de hecho es la secuela de Sayonara Game que bueno de hecho Panini retiró los ejemplares de Sayonara Game que salió en mayo entonces no sé por qué intuyo que esto no salió en venta no lo sé no lo sé la fecha que pone a lo mejor saca Sayonara Game los buenos ejemplares antes pero no lo sé también en cuanto a manga de Boy Love Obsessed with a Naked Monster número 1 de 2 autor de un montón de mangas que ya tiene Panini Daisy Jealousy Yarichin The Proper Way to Write Love y de hecho este continúa la historia de Kanosuke que empezó en The Proper Way to Write Love que cuenta una historia tóxica una relación tóxica y en este caso pues vamos a ver la relación desde el punto de vista del abusador cambiando a cómic americano Nendro de Panini Marvel Deluxe Los Vengadores de Jason Aaron 1 y también Marvel Deluxe Tony Stark Iron Man 1 de Dan Slott y Gil Simone y más autores parece que ya empezamos nueva etapa con respecto a estos dos iba a decir personajes pero Vengadores no son bueno grupos personajes también tenemos el Velvet Omnibus de Ed Brubaker y Steve Epting sé que quizás sacrilegio blasfemia es lo que voy a decir pero Brubaker nunca ha sido uno de mis autores favoritos pero la idea me gusta muchísimo que tiene que ver con espías es un thriller y suspense entonces no sé tiene buena pinta y también ah bueno salto otra vez a manga que no me di cuenta que lo había hecho así acabamos The Killer Inside número con el tomo 11 y también El Caballero Vampiro la edición especial creo que yo creo que tampoco va a salir porque también el sexto se nos obligó a retirarlo de la venta por lo tanto yo creo que aquí esto se va a trazar a septiembre y saldrá pero bueno por lo pronto se ha puesto en esa fecha así que hay que decirlo pasamos al día 23 de junio viernes tenemos salida de norma novedades de europeo y americano y bueno pues solo he apuntado tres cosas la verdad ya sabéis que yo soy más yo apunto menos cosas que Alex cuando me toca El Asesino Integral 3 que es el último tomo La Bomba eso es una reedición en cartoné tapadura que ya salió hace años venió súper súper bien estaba agotado durante no sé cuánto tiempo y por fin sale la reedición en cartoné y también en rústica así que si preferís en tapa blanda pues aquí podéis elegir y también los pitufos y la aldea de las chicas integral número uno a mí me encantan los pitufos a mí me encantaban los dibujos animados así que tengo que incluir los pitufos sigo así vale sigo antes de nada olvidé mencionar una que sale el día 15 del mes de Astiberry que es La Cantina de Medianoche 6 que es una serie que sale también cada mucho tiempo que hay muchos fans de la serie y lo aviso que por fin este mes sale un tomo nuevo también el sexto eso fue el 15 creo que lo dije y ahora digo el día 22 acabamos serie de Blackjack la de la primera obra que publicó en España Sekai no el 26 26 perdón 26 que he puesto yo un 6 y creo que son 2 pues eso último tomo es un manga muy muy bueno sinceramente creo que se anunció una continuación si no me equivoco en el último salón del manga pero por lo tanto yo recomiendo esta obra está muy bien un tema que en pocas obras se trata que es el tema médico y como los médicos tienen que vivir y lidiar con sus turnos sus horas de ediciones morales y demás es una obra bastante buena y solo 12 tomos para mi 12 no son muchos la verdad 12 es una cifra de guay la verdad está bien y pasamos al día 27 salida de SC con mucho manga la verdad pero voy a mencionar cómic americano antes que solo apunte un tomo Crisis en Tierras Infinitas edición deluxe bastante importante que sale la edición deluxe y ahora vamos con manga ¿edición deluxe? sí edición deluxe ¿cuál es la edición deluxe que te dice? o sea ¿cuál es el término deluxe que te dice? que viene con la folita me he mirado los deluces qué mal sí vale vale sí 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 y ahora vamos con manga tenemos Tomo Único cautivado por ti del autor de Osi en un mundo de chicas y vamos al karaoke y básicamente pues parece que vamos a conocer a un estudiante de bachillerato a través de la mirada de cuatro estudiantes no sé si son compañeros en su clase o qué pero bueno Tomo Único luego tenemos más Tomo Único de Terror Inatsugi el pueblo de las muñecas cuatro universitarios tienen que buscar refugio en una mansión ubicada en este pueblo en el monte pero parece que según la leyenda las personas que llegan a este pueblo solo tienen dos opciones o sean habitantes del pueblo de las muñecas o vivirán como parte de ellos a ver a ver también tenemos que destacar que acaba la serie de una habitación de color de la felicidad con el tomo 11 y también tenemos el nuevo tomo de Junji Ito que se llama el umbral de lo siniestro temporada 2 el pueblo del éter donde vamos a encontrar cuatro relatos inéditos y también creo que incluye un relato que tiene que ver con un personaje que no recuerdo cómo se llama empieza por H pero bueno es la primera vez que toca este personaje en 12 años o algo así y esto acabamos día 27 pasamos al día 29 que es un jueves 29 de junio y otra vez con Ibrea fecha por determinar fecha por confirmar mejor dicho Hanako Kun Aideiro Illustrations número 1 como indica el nombre de Illustrations es un libro de arte yo ya os aviso como siempre que los libros de arte tienen o tiradas muy cortas o complicación de reedición legal porque siempre son cosas que duran así o sea se venden tal se agotan tardan mucho en salir si es que vuelven o sea que los libros de arte si os gustan mucho hacerlos cuanto antes porque hay algo con ellos que luego se hace muy complicado de conseguir al muy poco tiempo luego tenemos nueva serie que se llama Hyperinflation número 1 de 5 serie abierta no recuerdo esto tiene que ver con esclavos con colonos que nuestro protagonista creo que era su hermana o su hermano creo que era hermana estaba a punto de ser subastado y de repente él se da cuenta de que puede generar dinero con su cuerpo y bueno pues va a ver si puede subastar para salvar a su hermano pero parece que este poder tiene sus sus consecuencias vamos a ver qué tal también nueva serie Shinotori número 1 de 3 solo 3 tomos en total serie de terror de monstruos epidemia suspense y bueno ya están haciendo mis palabras clave como se mete conmigo pero luego ella también lo hace también con monstruos acabamos Goku Power Rangers con el tomo 6 bien bien puesto para coranjes ahí de Panini saca Disney Limited Patomas o Patomas yo creo que es Patomas Patomas número 1 clásico pato que tenía que haber salido hace poco y se atrasó la salida por no sé qué error que traían no sé si eran 3 páginas bueno no sé si retrasó o si había que devolver los ejemplares hubo algo en ese tomo sí que traía una página mal un bocadillo más o algo así de Distrito Manga no de Arechi de Arechi perdón La Calma Después de la Tormenta Tomo Único que viene con postal de regalo con dos chicos que empiezan a hablar y se dan cuenta que se comparten los mismos dolores o algo así intensito sí Un Boy Love que se llama Más que Amigos Tomo Único autor de Sick Formemos una Familia Enamorémonos y muchísimas otras obras ambientado en la universidad entre dos amigos de la infancia y para acabar con Astiberi Tomo de Jeff Lemay Jeff Lemay no sé Cazarranas antes dije lo de que lo mejor del mes podía ser Superman pero me he dado cuenta de que no Un hombre que se despierta sin ningún tipo de recuerdo y solo teniendo un llavero es la única pista que tiene Me encantan esas historias alguien que se despierta en un sitio no sabe cómo ni dónde está con una llave de un cuarto que ni le abre y tiene que ver qué pasa en ese hotel misterioso con un chico que se encuentra por ahí o sea esto es igual para mí son de las mejores obras que son las que son hechas por él al completo tanto al dibujo como al guión como siempre pues algunas no sabemos nada como es el caso de Milky Way la edad que Milky Way en esos vídeos nunca la mencionamos porque como cuando sale a la venta sabemos lo del mes anterior estoy hasta por hablar de lo del mes anterior antes de que pero sí de Milky Way claro no hay nada en su página web confirmado entonces no tenemos que pasar en Milky Way pero no podemos poner nada me da un poco de edad porque sacan obras que son dignas de mención siempre sacan obras importantes pero que no saben verlas con seguridad cuáles son ni qué fecha ni fecha ya sabes siempre que es fin de mes siempre entre 25 y 30 de mes pero estoy andando aquí a ver si hay un ojo alguna obra nueva que más o menos pueda decir yo que ojo a esta si es que sale o no sale esta que se llama Ocean Endroll Make the Exorcist Fall in Love pero ya os digo no veremos si sale o no y bueno acabaría con el número 2 La Maldición de Primavera y tal pero bueno que eso que bueno a ver qué pasa ahí también saldrá como nuevo Mad Meadeka que tampoco sé de qué va y Midnight bueno y se acaba Killing Stoke acaba Killing Stoke en verdad con el tomo es esto de la tercera temporada ya digo eso está todo por confirmar todo esto lo digo un poco rápido y mal porque no es seguro y luego saca Tomodomo también un libro de de arte también que se llama El arte de Tokio Hensho Visiones de un Japón ilusorio que no hay fecha supuestamente sale este mes y también Nuevo Evolution ha anunciado una obra que también creo que era para el mes pasado que se llama Aisei que es un BL de tomo único y Ponemon mira este manga que se llama Pino también por ejemplo y Fuyur una obra que se llama Present for You que también está aún por confirmar y ya acabo con esto pero bueno venga ya terminamos como siempre pues muchas cosas la verdad en vez de continuamente vamos más rápido hemos conseguido agilizar si pero vamos a llegar aquí solo por haberlo dicho vamos a llegar aquí vamos a hacer el parón para la sección My Vesto Frendo y aquí estoy ya sabéis sección My Vesto Frendo dominical sección en la que agradecemos algunos y algunas de los que nos compráis durante esta semana insistiendo siempre en que agradecemos a todos y a todas por igual solo que por tiempo mencionamos a tres que han venido por la tienda y tres que nos habéis comprado por la página web en este caso Ana me ha hecho la lista tenemos a José Luis M que tiene ojo One Piece 7 al 12 Akamega Kill 1 y Black Clover 1 o sea empezar Black Clover siempre es un día especial así que bueno me alegro de que por fin ya la comenzaras José Luis muchísimas gracias también tengo a Sofía Sofía M que pillaste Inversa 4 Homúnculos 4 y más novedades Sofía como siempre muchísimas gracias y también tengo a Iván Iván S My Home Hero 6, 7 y 8 Kingdom 13 y más cositas también un cliente hay un repunte con My Home Hero no sé si ya me contaréis si alguien ha hablado de My Home Hero en algún canal o algo así porque es verdad que hay un pico y por la tienda tengo a Christopher que vea este sexy cosplay y dole el último número no me traes nada todo lo nueve y más cositas Christopher muchas gracias de verdad Dani que te lanzas con el no manga que nos pillaste el All Star Superman el DC Pocket ya me dirás que te ha aparecido y Juanjo G que has pillado estamos todas bien One Piece o Wood by Eri entre más cosas y luego también tengo sección foto y vídeo en este caso ojo tenemos primer vídeo de la sección en la que ya sabéis que os insisto en la que si me mandáis fotos, vídeos de vuestros pedidos a info.infinitycomics.es los saco aquí también en esta sección podéis salir con vuestra cara con vuestra mascota ahora en la playa cuando llegue el momento cuando sea y tengo vídeo de Isabel y Marta así que os lo dejo voy a ir a ver a ver a ver bueno supongo que es un manga de Infinity Comics para no desvelar está del derecho o del revés Isabel gíralo yo para ver yo para ver la portada gíralo ponlo otra vez así perfecto ya está tengo yo la portada para verla chan 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 tenemos ahí a la otra chan chan ah bueno es verdad que estos libros son los revés siempre se me olvida chan 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 oh Dios mío oh my god oh my goodness what's this y aquí la otra cómplice chan 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 el actor porno número uno que sedujo a la inexperta directora de su peli oh my goodness gracias chicos me ha encantado el vídeo sinceramente espero que te haya gustado bueno sé que te ha gustado porque te vi el otro día por la tienda así que bueno feliz cumpleaños otra vez y que sean más regalos como este y también tenemos Foti de Héctor y que aquí tenemos bueno como veis Kleinberg Real Lady Snowblatt a tope con Kleinberg a tope con Kleinberg y a tope con las fotos me encantan vuestras fotos la verdad ya sabéis que también si nos mencionáis en Twitter o en Instagram o donde se pueda mencionar hacemos retweet compartimos vuestras fotos en los stories o sea que estamos a tope con ello así que bueno gracias insisto a todas estas personas y a todos y todas los que nos compráis durante la semana y nos apoyéis con vuestras compras y vuestros pedidos infinitas gracias y nada dejo que anidales acaben el vídeo chao y bueno pues con esto os recordamos que casi todo lo que hemos mencionado está en nuestra página web infinitycomics.es y también estará a la venta en nuestra tienda cuando salgan a la venta y cuando tengamos por fin las fechas definitivas de Ibrea de Milky Way y de otras editoriales pues también estarán en nuestra página web y podréis encontrar todo con el nuevo buscador que hemos puesto increíble estoy enamorado la pregunta es ¿se puede estar enamorado de un buscador? tú sí porque yo lo estoy tú sí yo estoy bien de mi buscador pero bueno eso que es que está mirando las hojas porque es que yo tengo un montón de cosas este mes es verdad es un mes muchísimas cosas yo creo que es un mes es el clásico mes preverano en el que las editoriales ya calentan o aprietan aprietan mucho para sacar ya antes de que llegue julio-agosto donde hay menos volumen más aún en agosto ya veis que muchas en agosto sacan a finales julio bueno julio puede ser que ya pero bueno junio es el último mes fuerte fuerte ajo junto a julio antes del paloncillo de agosto así podéis ir decidiendo que queréis llevar con vosotros vacaciones claro que sí pues nada terminamos como siempre agradeciéndonos al infinito a todos 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 los que nos compráis a través de nuestra página web infinitycomics.es en nuestra tienda y también por supuesto gracias a los que nos veis los vídeos porque nos ayudáis a crecer y a mejorar ya sabéis que estamos en TikTok Twitter Instagram Discord ¿qué más? ¿te lo harán? aquí en YouTube aquí también y bueno ya sabéis que cualquier comentario os contestaremos lo más rápido que podamos like seguidnos o nos la deis campanita para que os avise cada vez que hacemos un nuevo vídeo si nos dejáis una reseña en Google nos viene fenomenal sabéis cinco estrellas con fibra que hay siempre la relación que tengáis con nosotros y ya y ya y ya así que nada que nos vamos ¿no? sí nos vemos muy pronto en la tienda en otro vídeo chao 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 Gracias por ver el video.